La risa Con risa y salsa gozas a la alegría Con el corazón te vas a divertir Porque aquí la risa sigue de noche y de día Porque aquí la gente sin saber reír La salsa Todo el mundo baila y no descansa Oh, no vuelvo para la salsa Vamos todos a bailar la salsa Oh, tan solo sal Hoy el invitado de Annalí Cabrera es Horacio Baulero Ross Los candidatos a la presidencia hacen sus monadas en el baile del mono La risa Con la tele sola se desliza Oh, no vuelvo para la risa La tristeza aquí se paraliza Oh, tan solo gozar Con risa y salsa gozas a la alegría Con el corazón te vas a divertir Porque aquí la risa sigue de noche y de día Porque aquí la gente sin saber reír La salsa Oh, papá Ni chas ni salsa Ni chas ni salsa Ni chas ni salsa Gracias.